Shadu, ¿qué haces con ellos? ¿Crees que no me di cuenta del engaño? Sé que me estás engañando Digo, Tom Eso significa guerra, erizo Entren ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos aquí? Sigo impresionado de que ustedes siguen vivos Hay que derrotar a Eggman Lo sé Hagámoslo Son unas criaturas demasiado extrañas No entiendo cómo es que logré hacer equipo con ese kirchner rojo Y ahora con este erizo negro Creo que es hora de acabar con ustedes de una vez por todas Ese sonido de electricidad Electricidad es todo lo que necesito Para darle poder a mis máquinas Y dominar el mundo En un momento No me la has Tres musicas ¿Puedes me perder? ¿Dónde están Sonic y Shadow? Aquí estoy. Buen trabajo, Shadow. ¿Y ahora dónde vas? Fui por el lado. ¿Quién quiere? Yo te hubo, por favor. ¿Quién quiere? Buenas noches, Roca. Lo estuve buscando por todo el mundo. ¿Dónde estaba? Te lo explico más tarde. ¿Alguien dijo que necesitaba ayuda?